Se presume hasta ahorita que es una pachincheña, que la vieron que iba a un taxi, que se saltaba sus muros por ahí arriba, que por ahí por Jotapi, que se desvió por ahí se metió. Ya la patrulla ha ido a... Eso es, pero oficialmente, que es una cooperativa de Los Ángeles, pero ¿qué hace ese vehículo por acá si él no hace recorrido? Porque nadie entiende, ¿por qué razón está por acá, ha venido por acá ese carro? Porque supuestamente es de Puerto Viejo hacia Santana, que aquí ha ido. ¿Cuántos años aproximadamente tendría un guayo? Eh, tiene... aquí está la cédula, el policía cogió la cédula, tiene... ¿Es la que se dedicaba, en qué trabaja? Él cruzaba, y no me vi si es el yerno de él, aquí vive aquí nomás, papá. Él cruza todo, él a la mañanita cruza la carretera, coge el bus al terminal porque se va a Cruzita, todos los días trabaja, él vende esa... ¿Vende helado? ¿Helado? Sí, sí, ese... ¿Walter Lord Vélez, no? ¿Vélez Lord? ¿Walter Vélez Lord? ¿Lord Vélez? ¿Lord Vélez? El tema que sé que es, todas las mañanas sale a las seis. Sale a las seis para coger el carro en el terminal y ir a su trabajo. Entonces, nadie ha visto nada, me fueron a avisar ahorita que todavía estaba en la cama. ¿Sería un bus de transporte interprovincial intercantonar que lo atropió? Supuestamente un carro de Los Ángeles, la cooperativa Los Ángeles, pero nadie ha visto nada. No, 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 no ¡Gracias!